Hola, ¿cómo están? Acción Urbana, para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más verde, una ciudad más limpia, una ciudad con mejor transporte, una ciudad más justa, una ciudad más humana. Así que hay mucho para hacer y mucho para trabajar porque no parece que Buenos Aires hoy esté cumpliendo todos nuestros deseos. Y bueno, fundamentalmente muchas gracias a todos y a todas por los saludos de cumpleaños, un año mayor, una señora mayor, pero vamos a seguir con la misma energía y con todas las ganas como siempre en este nuevo año que se inicia por lo menos en mi vida. Y fundamentalmente un beso grande a mis hijos y bueno, gracias a todos los amigos que me acompañaron y compartieron conmigo este nuevo cumpleaños. Y fundamentalmente hoy vamos a tratar un tema que también hemos tratado y abordado con mucha seriedad en distintos programas y desde hace décadas que venimos remando en este tema. Los derechos sexuales y reproductivos van avanzando en cuanto a sus declaraciones, pero todavía hay muchos prejuicios. Incluso hay temas y asignaturas pendientes como es el derecho al aborto, el aborto legal, seguro y gratuito. Pero si hay un tema que hace ruido y genera miedos, prejuicios y a veces algún humor extraño fuera de lugar, es el tema de la educación sexual. Nos costó décadas, más de una década, lograr una ley de educación sexual. Nos costó muchísimo que hubiera una ley de educación sexual en la ciudad. Y sin embargo sigue habiendo prejuicios y sigue habiendo realmente incumplimiento de los deberes del funcionario público por parte de muchísimos ministros de educación, gobernadores y por supuesto resistencias, ruidos a veces en el propio sistema educativo. Recordemos que es obligatoria la educación sexual desde el nivel inicial, o sea desde el jardín hasta toda la vida, porque todos tenemos aún de adultos la oportunidad de seguirnos educando sexualmente y aprendiendo. Y que si hubiera educación sexual evitaríamos violencia de género, embarazos no deseados, disfrutaríamos mejor del sexo, que es una parte importante de nuestra vida. De esto vamos a hablar con quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias. Bueno, y estamos hablando hoy de sexo, estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de las cosas que no se hablan. Parece increíble que hayan transcurrido 30 años de democracia, que hace 30 años yo trabajaba en el Ministerio de Educación de la Nación y pretendía hablar de estos temas y nos hacían unos editoriales terribles en el Día de la Nación porque decían bueno, hablemos de educación para la salud, no pongan educación sexual, nos decían los gobernantes de aquella época. Y ahora que ya hay una ley y que hay un terreno recorrido, igual sigue habiendo incumplimiento de la ley. Para hablar de esto nos acompañan Roxana Rogalski, ella es Secretaria de Acción Social de UTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. También nos acompaña Diego Cal, que es experto y que da talleres a jóvenes con FEIM, que es una organización no gubernamental que preside Mabel Bián con gran amiga. Y Lidia Becker, ella es sexóloga y experta también en coaching. Bueno, cuéntenos un poquito. Nos hemos cansado de pedir informes al gobierno de la ciudad y ver que se incumple la ley de educación sexual en las escuelas. ¿Cuál es un poco el relevamiento o el monitoreo, la impresión que ustedes tienen en relación a este tema en escuelas públicas y privadas, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Mira, nosotros como organización sindical lo que pensamos básicamente es que hay un incumplimiento casi total del implementamiento de la educación sexual integral desde el nivel inicial hasta los profesorados, como lo marca la ley. Creemos que hay obstáculos que impiden que la educación sexual ingrese a la escuela, pero desde la sanción de la ley en la ciudad hasta la actualidad ha habido años, ¿sí? Y hay veces se pone en la escuela como caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad y como verdaderos espacios de intervención política la dificultad en el docente o la docente o en los directivos. La realidad es que la responsabilidad de que se garantice la educación sexual integral tal como lo indica la ley es del gobierno de la ciudad y el ministerio de educación de la ciudad, que ha atravesado como decís vos que costó 10 años fáciles que se lograra esta ley a nivel nacional y que después la reglamentara y la sancionara el gobierno de la ciudad, pero nosotros lo que vemos es lo que se hacen son parches, ¿sí? Se dictan talleres, se hace alguna intervención o cuando hay un emergente que esté vinculado a la temática de educación sexual se interviene o se da a través de la red CEPA, la red de capacitación, un curso presencial, semipresencial o un postítulo y sabemos que los parches no alcanzan porque la propia temática de educación sexual requiere un abordaje multidisciplinar donde estén afectados distintos actores, no solamente las instituciones escolares y los trabajadores de la educación, que recordemos la ley se sancionó en el 2006, quiere decir que todos los docentes anteriores al 2006 no hemos recibido educación sexual. ¿Y no se ha hecho una actualización a los docentes o una capacidad? Se viene haciendo actualización, pero con la actualización, con un curso no alcanza, María José. Nosotros lo que debatíamos y un poco compartíamos con los compañeros en la piedra, en la previa, es que la formación y la actualización docente tiene que ir acompañada por un dispositivo pedagógico y didáctico en donde estén involucrados los docentes y las docentes directamente y en donde puedan tener un espacio de diálogo, de poder comentar qué es lo que les pasa a ellos de distintas situaciones porque no nos olvidemos que nos transversaliza, no es para propiedad sexualidad. Bueno, ahora me interesa saber esto. Vos notás un cambio en el consultorio, vos trabajás en la consulta. O sea, ¿qué problemas tienen las personas de la época en que no se hablaba de sexo? ¿Hay un cambio a partir de que se habla de los temas de la sexualidad? O al hablar en los medios de comunicación a veces hay más desinformación y nuevos prejuicios se avecinen. ¿Y hay algún cambio en relación a la educación sexual y la existencia de algún atisbo de educación sexual relacionado a la vida cotidiana a la gente? ¿Le cambia algo o todavía esto es tan embrionario que todavía no se ven cambios? Mira, yo en principio, María José, hago una diferenciación que tiene que ver con considerar qué es educar y qué es aprender. Porque para mí todo lo que tenga que ver con lo que se llama educación absolutamente está centrado en la información. Es como, ¿qué vas a hacer para tener? En cambio, todo el proceso, y yo les estaba comentando a Diego y a Rosana, me acuerdo que en el 82, yo, pionera trabajando en sexología en el 81, nos conocíamos desde esas historias, hacíamos diseño de aquello que guardase relación con tener en cuenta el cuerpo, las emociones y el lenguaje. No tener en cuenta sólo lo que vos impartís como información. Entonces, ¿a dónde está apuntando esto desde el coaching? Al ser y no al hacer. Fijate vos que de alguna manera cuánto esto marca todo lo que tenga que ver inclusive con identidad y género que vos dijiste, porque vamos a hablar de sexo. Y la realidad es que se le asignó una nominación masculina a algo que no lo tiene, porque el sexo, ¿qué es? Sexo femenino y sexo masculino. La realidad es que lo que nosotros expresamos es nuestra sexualidad, que tiene que ver con que es femenina la palabra, ¿cierto? De algún modo, con esta sutileza. Pero la realidad es que la información no sirve per se para nadie. Se han hecho estudios, inclusive estaba investigando en estos tiempos lo que pasaba con las sociedades donde tienen casi un 100%, por ejemplo en Estados Unidos, de educación sexual en las escuelas, obligatoria, y hubo más abortos, hubo más cuestiones que tuvieron los problemas de identidad de género, violencia de género, porque lo que se requiere para trabajar con la sexualidad tiene que incluir todo esto. Es importantísimo, yo les estaba diciendo a ellos, ¿qué pasa con el burrito en las escuelas? Porque todo esto que está pasando trasciende lo que es la genitalidad, trasciende lo que es el HIV, trasciende aquello que tenga que ver con la sexualidad reproductiva. Hace a mi esencia como ser. Y si no trabajamos con esto, en aquello que tenga que ver con aprender para una vida sexual, pero no sexual por genital, sino mi ser, mi ser persona, esto no me va a permitir respetar las diferencias con el otro, que es fundamental. Porque en los colegios aparecen estas cuestiones de qué pasa con el varón y qué pasa con la mujer, desde los libros hasta lo que tenga que ver con la interacción que se vivencia en las escuelas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encarar esto? Yo digo que basta de hablar y empezar a conversar, basta de considerar cuestiones de quién tiene responsabilidad y asumir compromisos, la promesa con el otro de que esto va a ser algo que vamos a... Es interesante lo que decís, porque en realidad todo lo que está sucediendo en relación a la violencia, al bullying en la escuela, es hoy tapa de los medios, aparece amarillismo también en el tratamiento en algunos casos, pero nos debe llevar a una reflexión. Cuando nosotros en el INAD hicimos todos los diagnósticos de discriminación, siempre sostuvimos que la escuela era el espacio para revertir los prejuicios, y sin embargo nos encontramos con que crea nuevos y los reproduce. Y en esto hay una correlación, porque lo que está pasando en materia de educación sexual y lo que está pasando en relación al bullying son como patas de un mismo problema. Es esta falta de posibilidad de la escuela de romper con esta falta de respeto hacia el otro que hay instalada a veces desde los prejuicios, desde los miedos, desde los medios de comunicación, desde lo naturalizado socialmente, ¿no? Como que ponerle el pie al otro en la sexualidad o en la vida, en lo que fuere, es parte de las reglas de juego entre los humanos, ¿no? Que es todo lo contrario. ¿Y qué pasa cuando ustedes están yendo a colegios a dar clases? Sí. Eso es, eso, bueno, FEIM lo hace desde antes, desde que estuviera, desde antes de la ley, lo hizo en el Consejo de Niñez cuando Marielena Nadeo había abierto aquel espacio, donde se empezó a hacer como desde el gobierno, pero ahora con la ley. ¿Ustedes lo llaman como parte de la oferta pedagógica o es voluntario? ¿Van ustedes? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de poder asistir a aquellos colegios, nosotros trabajamos en educación media, de gestión estatal, que quieran implementar la ley y que no tengan a lo mejor las herramientas, las posibilidades o una planificación para poder llevarla a la práctica. La idea que nosotros perseguimos es poder trabajar con los docentes, dejar una capacidad instalada y bueno, que después esa escuela pueda generar sus propios mecanismos para poder implementar. O sea, ¿ustedes le dan estas charlas o estos cursos a docentes y alumnos? En realidad está abierto a toda la comunidad educativa. Nosotros nos sentamos con la asesoría pedagógica de los colegios y en conjunto podemos identificar cuáles son las necesidades para esa comunidad educativa y las actividades son abiertas. Podemos tener acciones directas con estudiantes, que no es la idea, sino como habíamos mencionado, es a lo mejor tapar un bache o poner un parche en una aplicación sistemática y programada que tiene que ver con la aplicación de la ley. Podemos también organizar encuentros con docentes. Sucede que, bueno, en la práctica esto cuesta mucho porque no hay espacios de encuentro, no hay lugares que tengan destinados los docentes como para que puedan compartir este diálogo que nosotros estamos hablando necesario para trabajar la sexualidad de manera integral. Y, llegado el caso, también encuentros con madres y padres, con familias. Tengo una pregunta, ¿y cuántas son las organizaciones no gubernamentales que tienen convenios, si sabes? Seis organizaciones. Seis. Queda como poquito para cubrir cuántas escuelas, más de hecho mil escuelas que las ciudades. ¿Y las de gestión privada también tienen convenios o cómo funcionan? No. Desconoces, o sea, son como dos mundos aparte en el ministerio. Exactamente. Las escuelas privadas también tienen la obligación de cumplir con la ley. Y las seis organizaciones que han sido seleccionadas, ¿lo han sido por concurso? ¿Cuál es el criterio? La invitación que vino fue desde las organizaciones de la sociedad civil que participamos en un programa anterior del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que se llamaba en ese momento Nuestros Derechos de Nuestras Vidas. Fuimos a reconvocar. A partir del año 2006, promulgada la ley, el gobierno de la ciudad entiende que es órbita del Ministerio de Educación, obligatoriedad para poder aplicar la ley y el Consejo de Derechos se desentiende de esto. Pasando dos años, en el 2008, y viendo que era muy costosa la implementación y que se pudiera dar efectivamente como marcaba la ley, a partir de la transversalidad nos vuelven a convocar para poder asistir a las escuelas y poder trabajar en conjunto, que también está abierto a cualquier otra organización de la sociedad civil que se quiera involucrar, como grupos religiosos, como las familias, eso es lo que marca la ley, sin embargo es muy limitado. ¿Cuántos docentes hay en la Ciudad de Buenos Aires en la gestión pública, en la estatal y cuántos vos creés que han pasado por capacitación o no? A nivel nacional, solamente el 6% a nivel nacional, el 6% ha sido formado, yo quiero destacar los materiales del Ministerio de Educación y los diseños curriculares que son de excelencia, que no se permite que se lleguen a varias de nuestras provincias del país. ¿Y me dijeron que hay algún gobernador que los devolvió? Mi amigo, el gobernador de Salta, que no solamente tiene el educador, ¿hizo eso o no? No quiero afirmarlo porque no estoy segura, pero ¿algún intendente ha devuelto materiales? ¿Qué es esto? Mirá, yo te diría que los temas encajonados, más que nada, o sea, no se reparten. Bueno, como pasaban con los preservativos, ¿ustedes se acuerdan que llevan métodos anticonceptivos? Como pasan con los métodos anticonceptivos ahora con el programa de salud sexual y reproductiva. Yo quería retomar un poquito lo que había dicho la compañera, nosotros consideramos que con la información no alcanza, eso está demostrado, pero la educación es un derecho social inalienable y el Estado es el garante, o sea, el gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad política de garantizar que la educación sexual ingrese en las aulas. Una de las estrategias que tiene es trabajar con ONG, yo particularmente respeto muchísimo a Félin por su trayectoria, por la parte creo que tiene que tener un equipo propio técnico. O sea, no es que puede la ONG reemplazar la tarea que debe hacer el Estado con su propio equipo, porque eso también es una manera de terciarizar trabajadores, porque se desentiende de tener staff y equipo propio. Exactamente, y a ver las respuestas propias. Perdón, además con el criterio de que uno tiene que ser experto en sexualidad para imaginarse y no trabajar con los propios valores, los propios miedos, las propias situaciones de vacío que tiene el docente, que es respetable porque es un ser humano que requiere... Porque además la educación sexual se enseña, no sólo cuando estamos hablando de sexualidad, desde que nacemos. Y no, que en todas las conductas, desde que arranca el primer día de clase hasta el último del secundario, va a haber cosas que el de química, el de filosofía, el que dé la materia que dé, interactúa con los chicos, con las chicas, que puede tener confidencias, que puede decir cosas inadecuadas aún cuando se exprese hablando de otra cosa. Entonces, eso también es interesante para que haga su propia formación en la interacción pedagógica con los chicos, ¿no? Sí, y nosotros tenemos, digamos, como propuesta o exigir, digamos, en términos de garantía por parte del Ministerio de Educación, con respecto a la implementación, que sea en servicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuáles escuelas van a ser afectadas de la ciudad? ¿De qué niveles y modalidades? Bueno, esas escuelas van a tener un espacio, que lo que el compañero expresa no tiene en un lugar, no hay un lugar donde poder trabajar con los docentes, donde ellos puedan capacitarse por un lado, recibir la información, esto que decía ella, de poder desglosarlo, de poder discutirlo distendido, de poder hablarlo, de poder diseñar secuencias pedagógicas desde sus propias frustraciones, miedo, y poder llevarlo. Porque si no, también María José le está pidiendo a la escuela que cumpla una función que el Estado tampoco cumple en formarlo y en capacitarlo. Por otro lado, yo decía a los compañeros, nosotros hemos tenido un trabajamiento generacional muy importante con la ley de jubilación docente, donde las mujeres nos jubilamos a los 57, los varones a los 60. Pero toda una cantidad, todo un bagaje muy importante de compañeros y compañeras que han ingresado al sistema educativo, empezaron a partir del 2006 a recibirlo en el profesorado. Y los anteriores no han tenido la oportunidad. Entonces es como que es, entre comillas, muy fácil decir, el maestro no quiere dar esta materia. No, el maestro no está capacitado, ni formado, ni ha hablado de su propia historia con sus pares, ni se ha integrado con el resto de sus compañeros para decir, bueno, lo quiero poner en un proyecto educativo institucional, lo quiero tomar. Nos juntamos con cinco o seis escuelas de la zona y lo vamos trabajando y llevando y abordando en el aula, volviéndolo, re-diagramándolo y volviéndolo a bajar. Y es un proceso continuo y permanente como es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto no se está dando. Lo que sí digamos que todos los que quieran capacitarse, los docentes, independientemente de que pase con su propia escuela, hay material que se puede bajar de la web del Ministerio de Educación, las directoras que quieran pedir material independientemente de cómo funcionen las supervisiones o los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales pueden pedir al Ministerio de Educación que hay revistas y hay materiales y eso es importante porque ayuda muchísimo, ¿no? Es una excelente calidad de educación. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas o las ideas de qué debe hacerse para avanzar en esto? Mira, principalmente salir del espacio de las respuestas para abrirse al espacio de las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Parece una superfrase. Freire. ¿Cómo? Freire. 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 Pero la primera es la pregunta. Bueno, la llevo en mi alma. Yo en el alma. Este, a los genios hay que seguirlo. De alguna manera, ¿qué me lleva a decir esto, Rosana? Eh, ¿qué pasa con la escolaridad? Desde la escuela primaria nos empezaron a evaluar por lo que respondíamos y no por lo que preguntábamos. Las preguntas siempre fueron preguntas que irritaban. Incomodan. Sí, incomodan. Yo era una chica que preguntaba mucho. De que eres tan preguntona que me decían a mí. Sí, yo ya desde chiquita venía con esa historia. Pero la cuestión fundamental, ¿qué tiene que ver? Con que aprendamos a preguntar. Los docentes yo creo que necesitan aprender a hacerse preguntas ellos mismos de lo de ellos. Los padres también los incluyo, porque yo creo que tendría que ser como tripartito esto. Tienen que estar padres, docentes y alumnos. Porque esto tiene que salir de la idea de la formalidad. Y aprender a preguntar. Pero aprender a preguntar ¿desde quién? ¿Desde mis juicios? O de tener en cuenta al ser humano que tengo delante. El ser humano que tengo delante, así tenga tres años, es un ser humano que tiene sus propias ideas, la respetabilidad por el niño. ¿Desde dónde preguntamos? ¿Cómo nos cuesta eso a los papás, a las mamás, a los docentes? ¿Cómo nos cuesta eso? En general si hablamos de sexualidad, de lo que hablemos, ¿no? Porque a veces uno cree que tiene la razón, la verdad y la experiencia y que va a pensar mejor que el chico y no estamos sabiendo escuchar, ¿no? Es que para poder saber escuchar y comprender al otro, primero tenemos que escuchar al otro, después nosotros ver qué pasa. O sea, si yo no te escuchaba vos tu pregunta y no comprendía hasta dónde querés vos estar llegando con tu pregunta, es bastante difícil que yo pueda comprenderlo. Porque mi hijo no me escucha. Y le digo, ¿y usted cómo hace para escucharlo? ¿Cómo? Yo lo escucho, pero él no me escucha. Si usted lo escuchase, ¿cree que lo que estaría diciendo sería de la misma manera? O sea, la posibilidad de comprender al otro viene por escuchar lo que desde cualquier edad nos dicen. O sea, cuando vos decías de la sexualidad, la sexualidad se aprende desde cómo agarro mi hijo, cómo puedo tocarlo a mi hijo desde que nace. Esto ya se está compartiendo. Y compartiendo el cuerpo. Sí. Bueno, ¿y qué dicen los chicos? Uy, los chicos están muy... Movilizados, mis hijos. Movilizados, muy conformes con que se traten estos temas en la escuela, precisamente porque ellos consideran que hay en algunas familias en donde se habla, pero hay en otras familias en donde no se habla. Y en las familias que no se hablan, esos chicos y esas chicas no es que se quedan con el director delante ni con la pregunta, sino que se expanden y muchas veces su única fuente de información es una búsqueda en internet, un paro, un amigo, una amiga que le puede llegar a decir, en base a su experiencia, qué puede llegar a hacer con respecto a una inquietud, una pregunta que tiene. La verdad que la información que se divulga en la web no es toda mala. Hay que tener una visión crítica como para poder ingresar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tiene información contextualizada, adecuada, científica con respecto a eso, pero los chicos muchas veces ponen una pregunta en un buscador y sale algún foro en donde responden los mismos pares, por lo cual la información no es acertada y no es la más válida. Por eso es importante que en la página web del Ministerio de Salud, en la página web del Ministerio de Educación, hay teléfonos de consulta, tanto para materia de derechos sexuales y reproductivos, hay derivaciones, todos los chicos y las chicas tienen que saber que tienen derechos, no solamente a la educación sexual, sino también a la atención en salud reproductiva, que no necesitan ir con ningún adulto, que esto es parte de su derecho a la intimidad, por supuesto está bueno si van con mamá o con papá, pero si hay algún conflicto o situación en la cual están solos y no se sienten seguros pueden ir solos, que también nosotros vamos a seguir insistiendo, no solamente con el tema de la educación sexual, sino también con nuestro proyecto de la accesibilidad de los preservativos en las escuelas, no puede ser que son gratuitos y que se puedan distribuir en cualquier centro de salud, pero que haya un prejuicio, porque los chicos no van, los secundarios, aunque tienen relaciones, no van hasta el centro de salud a buscar un preservativo. Entonces está bueno que en los boliches es obligatorio que haya preservativos, lo pusimos por ley y a veces no se cumple, es obligatorio que también podamos discutir por lo menos en la escuela de estos temas y que se ponga a disposición, no cambiar el instrumento por la cuestión de fondo, pero sí saber que si necesitas algo lo tenés a mano, eso también nos parece importante. Bueno, nos tenemos que ir hasta la semana que viene, que terminen bien el feriado y mi saludo a todos los pueblos originarios, hoy no es el día específico, pero el feriado lo debemos al Día de la Diversidad Cultural en América, así que un saludo también y nuestro respeto a todas las comunidades. Muchas gracias y hasta la semana que viene.